Hola, yo soy Marta Torrejón. Ella es Patri. Ella es Aitana. Hola, yo soy... Reina. Ay, ese lo sé. Vale. No está mal. Muy bien. Con ensalada. Ese es el detalle, la guarnición. Si no te quedas con Afri. ¿Sí? No. Dale, un, dos, tres. ¡Pepino! Siempre quedamos las consideraciones de no hay pepino, no hay pepino, ahí está desde el día. La Alicia ya me dice la del pepino. La fase de grupos, ¿eh? ¿Qué haces? ¿La raíz cuadrada de cuánto? Estoy haciendo cálculo. Vale, venga, ¿vale? ¿Vale? ¿No se lo juegan? Una, dos y tres. ¿No? Uno. ¡Uno! ¿El del coge? El Arsenal. Te la podría saber. Voy a ponerle una, ¿eh? Que creo... Uno, dos, tres. ¡Ole! ¡Esa es buena, ¿eh? Piensa, piensa. Contra el mismo. ¡Una, dos y tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Imagínate, tenemos que habernos equivocado. Matias... And the header target in! No lo sabes ni tú, ¿no? No. A ver, voy a poner una, pero... La primera que se me ha ocurrido. ¡Venga! ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¿La vida es bella? Esa es más tuya, ¿eh? ¿Contra tiempo o alguna de miedo? Una de miedo. La vida es tal cual, ¿no? Bueno, por eso te lo ponía general. Fácil. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácil, tipo! ¿No lo ha terminado? Yo ya lo tengo, Pérez. ¿Sí o qué? Sí. Yo qué sé, qué pongo. Eh... Si no lo sabes ni tú, lo voy a saber yo. Yo tengo la respuesta. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Vale, pues yo también. ¿Qué? Como te conozco. Vale. ¿Qué pone Patrick? En el vestuario. Oye, caballero lo pone. Pero eso es por Alexia, no vale. Contra la escena a cuatro. Ocho. Ocho y ocho. O hay cuatro y cuatro, ¿no? Sí. Cuatro y cuatro. Contra el Hofer. Tres, ¿no? Fueron tres ahí. Bueno, no, que fue un partido así difícil. Uno, dos, tres. ¿Cuántos? Veinticuatro. ¡Uy! Está cerca, eh. Está bastante cerca. ¡Cuarto para el Barça! No te lo vas a saber. Gracias. A ver, este también puede ser, eh. Uno, dos, tres. Jay Willett. Camilo. Bueno. A mí me ha dado concierto, Camilo. En un mes. Es verdad. Es verdad, es verdad. O sea, podemos dar. En un mes. Un mes. Un mes. Un mes. Para un porcentaje mejora la música. Estaba, en un mes. Gente, en un bیdag. Que eres protests. Son. Son. Ol. Son. 犬. Gracias.